Desde el alma me brotó una semilla de paz Deja que crezca no más, luego sus frutos verás Frutos que lleguen al sol, desparramando esencia Calmen el hambre de los que habitan la miseria Entre reclamos se van almas de mis hermanos Sigue luchando el pueblo, brilla su alma de fuego En estas coplas me voy, ritmo de chacanera Espero que llegue a vos esta luz compañera Viene de la inmensidad y se la lleva el viento A esa ilusión de llegar a ser libre de nuevo Revienta en el corazón el llanto de la tierra Y las cosechas se van quedando más sus penas Penas maduras que van removiendo la herida Tranquilos no han de vivir gobiernos genocidas En estas coplas me voy, ritmo de chacanera Espero que llegue a vos esta luz compañera